¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo el tag de la paleta perfecta. Si están en la búsqueda de una paleta para invertir y están un poco perdidas con tantas opciones en el mercado, estas nueve preguntitas les pueden servir para decidir cuál les conviene más. La primera pregunta es cuál es la paleta que tiene el mejor packaging y la verdad es que la que tiene el mejor packaging de mis paletas es esta, es la shadow box de Urban Decay y me gusta mucho porque el diseño es muy lindo, es de cartón y tiene como un estampado en violeta y negro y tiene además las iniciales de Urban Decay acá en metal o en plástico, no sé bien qué material es este, pero es plateado y tiene cierre de imán, entonces eso la hace mucho más segura y como que es más difícil que se abra. Además tiene un espejo bastante grande como ven y a pesar de ser pequeña, es muy muy chiquita, muy práctica de llevar en viajes, tiene muchas sombras adentro, entonces para mí el mejor packaging es este porque optimiza espacio y además es muy lindo. La segunda pregunta es cuál es la paleta que tiene la mejor selección de colores y para mí es la Naked 1 también de Urban Decay. Me encanta porque todos absolutamente, todos los colores de sombra me gustan, me parece que van bien con todos los colores de piel, entonces creo que la mejor selección de colores la tiene la Naked 1. Son todas sombras neutras, algunas más cálidas y otras más frías, pero todas muy muy lindas. Una de mis sombras favoritas es esta que es la Sidecar, que es Sidecar, que es un champán con destellos plateados y además tiene dos sombras marrones mate que sirven para hacer la transición, un negro con brillos y una sombra para iluminar también muy linda. Así que la mejor selección de colores a mi criterio la tiene la Naked 1. La tercera pregunta es cuál es la paleta más versátil y creo que de todas las que tengo la más versátil es la Chocolate Bar de Too Faced simplemente porque tiene diferentes acabados de sombra y además tiene un buen mix de sombras neutras y sombras coloridas con las cuales se puede crear diferentes looks tanto para el día como para la noche, entonces me parece que esta es una paleta muy muy versátil. Yo en general soy más fanática de las sombras neutras pero para mí me gusta dar algún toque de color y esta permite eso porque tiene un violeta, un rosa, un tono oliva, así que un buen mix de sombras coloridas también pero no demasiado coloridas, demasiado llamativas. La cuarta pregunta es cuál es la mejor paleta para viajes y para mí la mejor paleta para viajar es la Naked Basics 2 porque con esta paleta mato dos pájaros de un tiro, me sirve tanto para maquillar los ojos como para definir las cejas, entonces me encanta llevarla en viajes y además tiene mi sombra iluminadora favorita que es la Skim que ya la habrán visto en varios tutoriales y esta paleta además de todo eso digamos de la versatilidad que tiene porque la puedo usar tanto para corregir mis cejas como para maquillar los ojos, es muy muy compacta, fíjense que es chiquitísima, entonces eso la hace ideal para viajes porque no ocupa nada de espacio. Creo que esta es una paleta ideal para maquilladores, yo cuando maquillo a otras personas siempre elijo esta para corregir las cejas porque tiene varios tonos para varios colores de cejas, tiene tanto para rubias como para pelirrojas y para morochas así que me encanta, me parece muy muy práctico. La quinta pregunta es una paleta que te arrepentiste de haber comprado y ni siquiera es una paleta, es un cuarteto, es este de L'Oreal que es el Color Rich Beige Trench, son todas sombras neutras también con mucho brillo y si bien me gusta la pigmentación de estas sombras me parece que son muy polvosas y eso hace que uno cuando empieza a espumar empieza a perder color, perder color y es como que queda muy traslúcido y además cae mucho mucho sobre la ojera, esa es la contra que tengo con respecto a esta paleta y como tengo otras paletas muy buenas de estas tonalidades la verdad que me arrepiento de haberla comprado porque casi no la uso. La siguiente pregunta es cuál es la paleta con los mejores nombres de sombras y para mí de nuevo es la Chocolate Bar de Too Faced porque tiene nombres todos relacionados digamos a los dulces, Semi Sweet, Creme Brulee, Salted Caramel, Strawberry Bon Bon, Milk Chocolate, entonces me parece que los nombres están muy buenos, que son muy creativos y que tienen que ver con la idea y el concepto de la paleta. ¿Cuál es la paleta que menos usas? La paleta que menos uso es la paleta Paris de Sigma, si bien me encanta esta paleta desde su packaging hasta su pigmentación y la calidad de las sombras, me parece que la selección de colores no es muy buena porque por lo menos a mí me hace falta algunos tonos para poder crear un look completo solo con esta paleta, únicamente con esta paleta no puedo crear un look completo, me hace falta algún marrón de transición o alguna sombra iluminadora mate, me parece que todas las sombras son de acabados muy parecidos, muy brillosas y muy este... como con mucho glitter, es por eso que esta paleta es una de las que menos uso. ¿Cuál es la paleta que más usas? Eso suele variar un poco pero la que más estoy usando en el momento es la Chocolate Bar de Too Faced de nuevo, me gusta mucho sobre todo la sombra esta White Chocolate que es Mate, Marzipan y Crème Brûlée y Salted Caramel, esas son mis cuatro sombras favoritas, después obviamente todas las otras me gustan pero las que más uso son esas cuatro y además es la que más estoy usando en el momento porque es una adquisición nueva así que todavía la estoy explorando. Y la última pregunta es si tuvieses que elegir una sola paleta ¿con cuál te quedarías? Y cuando leí la pregunta en ningún momento dudé, me quedaría con la Naked 1 de Urban Decay porque realmente la tengo hace un montón de tiempo y a pesar de que tengo otras paletas siempre uso esta y también si tuviese que elegir una sola paleta elegiría esta porque realmente todas las sombras me encantan, la calidad, la pigmentación, la versatilidad, la selección de colores, realmente es perfecta. Me encanta, me encanta esta paleta y si agregaría a mi colección algunas sombras unitarias de colores pero con esta paleta y algunas sombras que me gusten creo que me podría arreglar completamente y dejar todas las otras. Bueno eso fue todo el vídeo, espero que les haya gustado, en los comentarios me gustaría que me dejen cuál es la paleta que ustedes elegirían si tuvieran que quedarse únicamente con una. Para ayudarme a difundir el vídeo no se olviden de dar like si les gustó y de suscribirse al canal para recibir todas las actualizaciones. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima. Gracias por ver el vídeo.